Buenos días, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. El DANE informó que el índice de precios al consumidor aumentó un 0.94% en marzo. Este es el registro más alto desde el año 2007. Preocupa que en los últimos 12 meses la inflación registró un acumulado del 7.98%, cifra que está por encima de la meta del Banco de la República, establecida en el 3%. Tras el distanciamiento en el tema del fin del conflicto, hoy se reinician los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno y las FARC. En este tramo de la negociación se buscará un acuerdo sobre la dejación de armas y las denominadas zonas de concentración o territorios de paz. Se definirá si los integrantes de la Fuerza Pública pueden ser considerados víctimas de cualquier tipo de delito que los afecte, como por ejemplo el secuestro. La decisión estará a cargo de la Corte Constitucional, que también establecerá si por estas razones deberán ser reparados económicamente. El delicado tema de la seguridad para los defensores de derechos humanos en Colombia será analizado hoy por los ministros del Interior y de Defensa, y además la Fiscalía General y la Policía. En el encuentro se evaluarán situaciones extremas en materia de seguridad para estas personas, y si hay necesidad de brindar protección a su integridad por parte del Estado. Hasta aquí Noticias Carcol Digital, que tengan una feliz mañana.